Me vine a la playa a buscar monedas o a lo mejor me encuentro un teléfono tirado o a lo mejor unos lentes o unas monedas de 50 centavos, no sé aunque sea algo aquí me voy a encontrar Hay una moneda de 10 pesos, debe ser 10 pesos ya Y aquí, 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 como que hay una moneda Ay, no hay nada, ¿eh? Me voy para allá para los paderones porque mi abuela me dijo que los paderones salen bastantísimas monedas Más que ahorita andan brincando los delfines Dicen que cuando andan brincando los delfines que es de buena suerte Y eso quiere decir que a lo mejor me encuentro, no sé, un ovidente, un iPhone o no sé, algo que me pueda encontrar Ay, asustito Ay, no hay nada, me voy a los paderones, mejor Ay, madre, ¿estás bien? ¿Cómo no me voy a agarrar la onda? Ay, madre Ay, no, no puede ser Marca que es toro, que es toro Ay, madre, ya me he encontrado en la ola, que me cayó encima Ay, no ni modo, lo bueno que ya me encontré 7 pesos, ya llevo 17 Sí, 17 pesos, y aunque sea, ya nada más me faltan 3 pesos para juntar para la coca Porque como ahorita la coca ya está bien cara, está 20 pesos, ya no, fácilmente te compras una coca Ay, yo creo que aquí no me va a llegar la ola porque estoy a 4, 7 metros de profundidad Padre o chistón, ah, pues Ay, ¿qué, qué, qué? ¿Cuándo se escucha? hay un teléfono hay un teléfono me encontré ay no yo con este ya la armé ay madre santísima un teléfono y está nuevo todavía es un iPhone ya con esto ya la armé ya me fue bien con esto a ver creo que aquí suena otra cosa no 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 falsa alarma falsa alarma aquí como que se escuchó algo aquí como que se escuchó algo extraño por aquí aquí no hay nada aunque sea una monedita de 5 pesos unas piedras no hay nada no hay nada más ay no hay nada me hacen falta 3 pesos y ando bien cansada ay no que horror sinceramente me da mucho coraje que luego no encuentro nada es oro es oro es oro es oro es oro es oro madre oh my god no puede ser esta se le caería a un cubano o a un brasileño o a lo mejor se le caería a Donald Trump ay no puede ser una cadena de 29 kilates ay no con esta ya alarme ya alarme con esta ya no voy a necesitar buscar absolutamente nada ya nada más me llevo mi teléfono los 17 pesos que me encontré y pues mi cadena de 24 kilates o 29 creo a ver déjame checar a ver de cuántos kilates 24 kilates ay madre santísima y tiene diamantes incrustados ay ya soy rica ya soy rica ahora si con esto ya la voy a poder vender y me voy a poder hacer una cirugía me voy a poner las chichas y me voy a poner las largas y me voy a dejar la cinturita de gallina orcaza y voy a venir a posar aquí a la playa mis cinturitas hermosas con mi traje de baño de dos piezas ahora si madre santísima mi mamá no me la va a creer no me la va a creer mi mamá que me encontró una cadena en la playa y eso que estaba bien brava porque le dije que iba a comprar esta chingadera y estaba bien brava que porque dice que ando puro gastando en cosas que no necesito y que no se que cosa ve la cosa que no necesito me dio una cadena de oro de 24 kilates que a lo mejor me dan unos 50 mil este será un iphone 11 yo creo pero está medio dañadito de la cámara nada más porque yo siento que lo pasaría a traer una moto o algo así lo pisaría a la gente y ya me encontré aquí una moneda voy a revisarla bien a ver de que es brilla mucho está bien brillante me la voy a poner total no creo que se den cuenta no es de nadie pues estaba tirada y estaba en la playa aquí luego lo que se encuentra tirado se le quita con el diablo yo por eso me la voy a desquitar ahorita ay se me ve bonita ay se me ve muy bonita y eso porque me desperté bien tempranito apenas está saliendo el sol como dice el dicho el que madruga Dios lo ayuda por eso ve hoy madrugué y me encontré una cadena aquí en la playa voy a tener que venir todos los días todos los días voy a tener que venir a ver si me encuentro aunque sea ahora una esclavita o un anillito no sé porque pues sinceramente así me voy a estar encontrando pues todo esto diario me voy a venir todos los días ya me voy ya me voy porque le tengo que decir a mi mamá ahorita aunque sea con estos 17 pesos ya tengo para el taxi voy a tomar agua ahí en la casa llegando porque pues tengo bastante sed que desde la mañana me vine ay no y toda mojada voy a llegar mi mamá me va a decir con qué hombre te fuiste a revolcar Dayana ay no lo bueno que ya llevo esta cadena y ahorita se va a convencer me la voy a tener que embolsar no me la vayan a quitar porque vayan ya saben que luego uno se encuentra cosas tiradas y luego empiezan diciendo es mío es mío es de hulano es de sultano y te quieren quitar las cosas la verdad Gracias.